Amados hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde, les amo en el amor de Cristo y quería avisarles que comenzaré una serie de videos para que ustedes vean qué es lo que hago en el teclado. Sé que hay muchos que están esperando eso. Lo hago para la gloria del Señor, por amor a la obra de Dios y para que quede el legado. El legado es el ejemplo o músicos, jóvenes, ancianos, el que sea, que sigan adelante. Si nosotros los viejos envejecemos y vamos menguando, ustedes crecen. ¿Verdad? Bueno, pero viejo es el diablo que el Señor reprende. Yo estoy joven, chico, estoy solamente usado. Entonces, le agradezco que entiendan que es en vivo. En vivo hay errores, hay equivocaciones, meto la mano allá, meto la mano acá. Lo que quiero es que los que tienen teclados PCR, de la línea PCR, puedan ver cómo es el movimiento acá. Además, cómo puedo tocar en vivo y utilizar los registros de memoria, ¿verdad? Cambiar de instrumento como esto. Tocando en vivo. Los pads, ¿verdad? Los acompañamientos, todo lo que hay que hacer. Mientras, estoy grabando ya en la laptop, grabando el audio, y en el teléfono estoy grabando el video. Entonces, es bastante trabajo en vivo, es bastante fuerte el asunto. Pero sea para la gloria del Señor. Espero que lo aprovechen y lo compartan. Será una serie de videos con las canciones que le pondré en nombre allí. Dios les bendiga, Dios les guarde. Los amo. Cállese la boca, hombre. Y atienda para acá. Es que... Mua. Mua. Mua.